¿Qué es el WorkSkills? Para mí WorkSkills es levantarme todos los días y tener la meta clara y firme de que quiero ganar. WorkSkills es una estrategia que implementa el SENA para aumentar el nivel académico hacia sus aprendices. Considero que WorkSkills es una experiencia grande, tanto técnica como personal, porque a medida que tú vas avanzando en cada ciclo de competencia vas aprendiendo muchísimo más. En Santa Marta se llevó a cabo una serie de actividades para reforzar las habilidades y competencias blandas entre instructores y aprendices WorkSkills. Allí los competidores sintieron una voz de aliento y la importancia con que la institución toma estas competencias. Y a través de ustedes estamos tratando con este ejercicio de irradiarle al resto de aprendices en las diferentes técnicas en las que ustedes van a competir. que aquí en el SENA invertimos no 95 centavos, sino el peso completo. Y cuando ustedes lleguen a Abu Dhabi van a tener la cabeza en alto, van a estar felices, se van a sentir con ganas. Ya ganamos, ya ganamos. Y más importante es participar en una competencia internacional porque allí vas a medirte con otro tipo de competidores, con otro tipo de personas, tanto personal como técnicamente. Entonces considero que es una experiencia única e inigualable. Es una competencia en la cual sé que no es fácil y sé que me tengo que enfrentar frente a mí y contra mí todos los días para mejorar y ser el mejor. El SENA es futuro.